Maratea al ataque, se llama esto. Nuevamente Maratea utiliza sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, para destruir a cierta parte del periodismo que sigue cuestionando el tema del fideicomiso para el independiente. En este caso, lo que planteó Maratea dice, ahora se enojan porque yo estoy cobrando adelantado, o se están haciendo las transferencias adelantadas, ese 5% que le corresponde por ley. ¿Para qué está cobrando por adelantado? Lo que pasa es que él explicó, hay que pagar al fiduciario, hay que pagar al contador, hay que pagar al abogado, y entonces eso está legalizado, y él dice, yo no toco la plata, son transferencias que se están haciendo, y además, lo que dice, y mienten, ¿por qué? Porque dicen que está detenida, está parada la colecta, él habla de colecta todo el tiempo, que no se están reuniendo el dinero que... Y él dice, están entrando 10 millones de pesos por día. ¿A qué voy con esto? ¿Se acuerdan cuando hablamos del periodismo hace una semana en Córdoba que me estaban presionando muchos noticieros y medios de comunicación para que muestre el fideicomiso? Porque estoy como ocultando algo, cuando no estoy ocultando nada y no tengo por qué mostrárselo a un periodista. Si aparte sé que el periodismo lo que va a hacer es usar el fideicomiso para editarlo, por así decir, y crear una noticia falsa que me manche. ¿Por qué estoy obligado a mostrarle esto que es tan importante? Por el proyecto, por así decir. ¿Y qué culpa tenemos nosotros de que así se ha visto el periodismo? Como que la mayoría de los periodistas no informan e investigan, sino que desinforman e instalan odio. ¿Qué terminó pasando? Accedieron al fideicomiso y crearon una noticia falsa. Bueno, muy bien. Propongo que ya retuitemos todos y que Maratea, igual está 10 millones por día. A ver quién logró, sigue sumando y va a llegar. Es un éxito, son 3 o 4 periodistas militantes que un político le hace una campaña en contra. Y si yo voy a un banco a pedir dinero a un prestamista, también me van a cobrar una comisión. Por supuesto, clarísimo, santu. Sabés que lograron que esta guita que están juntando a raudales sea cuando la tengan que cambiar por dólar oficial, a 240 el dólar. Así que un éxito, Santiago, no le des pelota.